bueno aquí les dejo los tres primeros pasos del baile del son de la negra para que se pongan a hacer algo en estas semanas que tenemos de aislamiento los tres primeros pasos empecemos con la carretilla que es la más fácil tips que no deben de olvidar nunca mantengan las rodillas dobladas no estiradas no súper dobladas más o menos donde se sientan cómodos donde se puedan mover fácilmente pero las rodillas se deben mantener todo el tiempo dobladas en el paso de la carretilla este tienen que mover el peso de su cuerpo de un lado al otro de un lado al otro ese sí no lo mantengan en el centro hay muchos pasos que el peso de tu cuerpo lo tienes que mantener en el centro pero en la carretilla no la carretilla pásalo de un lado a otro traté de hacer todo lento y luego le fui metiendo velocidad espero que entiendan todo es muy fácil meter a puntualmente de la carretilla pásalo de un lado al otro se sube la carretilla de un lado al otro como a la cara del sol entonces muestra la carretilla pásalo del bajón dos, un dos, un dos. Aumenta la velocidad y vas a cambiar la cuenta. Mira, un dos, tres, cuatro, un dos, tres, cuatro, un dos, tres, cuatro. Aumenta la velocidad y ahora vamos a contar seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me explico? Ahora son ocho sets de plantas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora haz la carretilla sin ninguna pausa. Un, dos, tres, ocho. Recuerden, el folclor no es fácil. Pasos no son fáciles, pero no son imposibles. Así que nada más es práctica, dedicación y disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.